¿Tienes miedo de perder tus posesiones más preciadas? ¿Estás harto de que tus golosinas favoritas desaparezcan? ¿O que incluso en un momento de desesperación tú mismo te traiciones? Olvídate de las cámaras de seguridad falsas que no sirven un carajo. Aprende a crear tu propio sistema de seguridad que detectara cualquier movimiento con tan solo dos componentes esenciales y con un diseño clásico y elegante. Y además con notificaciones por Telegram. No lo pienses más y ve el video completo. Te aseguro que por lo menos aprendes algo nuevo. Ah, y recuerda suscribirte y dejar tu like. Hola, soy Chepe Carlos de Noche de Programación y vendido a un proyecto muy interesante y épico que sé que te va a gustar. Vamos a una cámara de vigilancia, un proyecto completo, paso a paso, de cómo poder crearla usando Telegram, un sensor PIR y un SP, ya sea 8276 o un 32. En esta ocasión te voy a enseñar un proyecto que te va a parecer muy interesante y que está muy bien explicado desde mi punto de vista. Te vamos a dar el código, diagrama y todo lo necesario para pasar a este proyecto. Esta parte de una serie, si sos nuevo aquí, te recomiendo que vayas a ver el link en la descripción donde tengo todos los capítulos de esta serie, paso por paso, cómo usar un bot, cómo utilizar botones, cómo usar sistema vigilante, de otras cosas y más cosas ahí puedes ver. Y voy a seguir agregando más videos de Telegram por si quieres seguir aprendiendo robótica y de IoT. Sin nada más que decir, Demolage. Para este proyecto lo que vamos a necesitar son unos cuantos componentes, son tres cosas realmente. Un sensor PIR. El sensor PIR, si no sabes utilizarlo, te voy a dar un video en la descripción en el cual hemos dicho cómo se usa parte con parte el sensor, es sumamente sencillo y muy interesante de utilizar. Solo un único detalle que tengo que decirte es que como el SP tiene diferentes fuentes de alimentación, no uses la fuente de alimentación de 3.3V. Usa la fuente de alimentación de 5V o VIN, depende de cada placa diferente, que son 5 voltios. Entonces, el sensor PIR o el sensor de telepresencia, que es este que tenemos acá, no funciona a 5, a 3 voltios y yo pasé casi un día llorando y amargándome pensando que esta cosa ha funcionado. Por lo cual, te recomiendo que cuando estés a 5 voltios. De ahí para adelante, todo es realmente sencillo. El diagrama va a estar en la descripción, se ocupa para descargarlo. Tenemos un sensor PIR o telepresencia, que en este caso lo he puesto yo en la parte delante de la cámara, o en acá, y también en las fotos que ven ahorita, y le he puesto un pequeño LED para poder indicar cuando el sistema esté activado y armado. ¿Qué significa esto? Que en otro momento podemos desactivarlos y no está todo el día lanzando mensajes al azar. En otro posible momento, mira, ahorita tenemos que creo que te apague eso. También le he puesto un booster o un sistema, eso que hace un pequeño ruido, para que también haya un chillido o un ruido para saber si alguien entró, verdad. Es decir, las personas de asusten, salgan corriendo. También podemos apagarlos y le voy a enseñar funcionamiento ahorita a este sistema, para que vean qué es lo que vamos a programar y tengan una expectativa de cómo más o menos funciona. Le voy a dar energía ahorita a este, que tengo un puerto micro USB, que es el mismo LSP, en la parte de atrás. Aquí tengo ahorita el sistema, va a empezar a pillar como un loco. Voy a ir ahorita al chat con el que tengo con el bot. Cuando inicia, cuando se enciende o se activa, me manda un mensaje, dice aquí. El sistema está activo y el nombre de él, que ahorita se llama estudio. Pulsía aparte. ¿Quieren que yo haga sistema avanzado de Telegram bot? Porque ahorita lo podemos hacer nuevamente con una sola cámara, verdad. Solo tengo esta. Pero yo quisiera tener dos sistemas de vigilancia. Sería muy molesto tener dos bot al mismo tiempo, verdad. Para poder manejar uno a la parte del otro. Si quieren aprender cómo tener los dos múltiples, más de dos o diez, ponen en los comentarios, ya esté ya. Quiero sistema de vigilancia avanzado y voy a hacer esa serie. Y me va a costar un montón, pero va a estar muy interesante. Y vamos a hacerlo con múltiples SPS. Después de la publicidad pirata, nos dice aquí el sistema. Si yo mando un mensaje, voy a poner aquí un hola. El sistema me va a responder con las opciones que están disponibles. Es decir, mira, para poder funcionar, envía opciones. Ponemos opciones. Dice, estado actual, la alarma está apagada. Por lo cual, el LED de aquí enfrente se encuentra ahorita apagado. Y el sonido está activo. Si yo vuelvo a encender la alarma, va a hacer ruido cuando alguien pase enfrente. Y tengo unos botones aquí abajo. Los botones, como todo lo que he mostrado, voy a mostrar en esta ocasión. He explicado en los videos anteriores. Porque esa parte no va a explicar. Voy a explicar el código completo que vamos a hacer para este video. Aquí tengo botones que cambian el estado de la alarma. Si está apagado, lo enciende. Si está encendido, lo apaga. El sonido también para cambiar. Y otra vez, pide el estado. Y un botón de documentación, donde voy a mandar a la página web. O si alguien viene acá al estudio y quiere ver mi sistema. Y yo le enseño, explico. Le pueden enseñar el video para que vean este video que están viendo ahorita. Sí, soy un descarado. Activemos la alarma. Voy a hacer clic en alarma. Aquí arriba va a decir que se activó la alarma. Estará un momento porque el SP no es tan rápido. Allá ven arriba que se activa. Y descansaron a abrir. Que pilló, ¿verdad? Eso es porque me mandó una señal de que alguien entró, ¿verdad? Como estoy aquí moviéndome enfrente de ella, mandó una señal. Y como está activada, el LED está encendido acá. ¿Por qué no mando mensaje? Porque le he puesto que mando mensaje cada minuto. Yo le voy a mostrar también el código, cómo modificar eso. Porque envíe cada 5 minutos, cada 10 minutos, lo que ustedes deseen. Que no se activan hace cada rato. Y te mando múltiples, múltiples mensajes, ¿verdad? Y también puedo activar el sonido. Desactivamos el sonido ahorita. Y damos el estado del sistema. Esperamos que no responda. Y ya mandó ahí que la alarma está activada. El sonido está apagado. Siente mensaje. Me voy a poner la cámara enfrente de mí. O ven aquí, me lo estoy poniendo enfrente. Voy a mover las manos. Ahí un minuto más o menos va a ella a mandarme otro mensaje. Y en este caso no me va a enviar ningún sonido. No va a hacer ningún ruido de ella, ¿verdad? Tal vez el micrófono quite el ruido. No estoy seguro si se entiende. Ahí ya mandó mensaje. Y apagó y se envió el LED, ¿verdad? Ya mandó el mensaje ahí. Voy a apagar la alarma ahorita para no estar mandando mensajes cada rato. Dice, ¿qué chivo está haciendo esa alarma? Porque para si alguien más quiere controlarla, pues, ¿sabes? Digamos, todos los que están ahorita en el chat o los que están viendo el video, pueden ver que ese es el bot o es el lugar para comunicarse con el sistema, ¿verdad? Y no quisiera yo que cualquiera pueda saber si alguien está activado o apaga mi alarma a escondidas mías, ¿verdad? El telan de una compañía, porque pueden ver que el mío está en color negro y la compañía lo uso en blanco, que me chinguen los ojos, pero ella lo usa en blanco. Voy a hablar ahorita con el bot, con el mismo que estamos viendo acá. Para ver quién me responde él, voy a decir, hola. Y él me mandó un mensaje en el cual dice, no te conozco. Esperemos que lo manden de nuevo, ahí te dice, no te conozco. Y aunque yo envíe opciones, el bot igual no me va a hacer caso. Lo tengo configurado solamente para que responda a mí, a mi persona, y en nadie hay otra persona más, por lo cual es un sistema que está muy bien para evitar que nos ataquen, ¿verdad? El código completo va a estar en la descripción de este video, y también en la página de Noche Formación, donde nos pueden descargar. Voy a replicar o hacer mi código paso a paso, para que ustedes entiendan cómo funciona, y puedan explotarlo, porque solamente copiarlo y pegarlo, siento yo que tal vez no puedan sacarle todo el provecho que pueden sacarle. Yo tengo aquí el mismo circuito armado, con el sensor PIR, con el LSP, con el buzzer, y la resistencia, los mismos componentes, y este que voy a programar ahorita, no quiero programar ahorita este, porque estoy usando para demos, ¿verdad? Voy a desconectar a este chamaco. Este, como vieron al principio del video, lo tengo ahorita en la entrada de vigilancia, y así cuando alguien entra, o para robar mi cupcake, lo puedo vigilar, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí de por vida. Y si ponen en la descripción que quieren el proyecto avanzado, voy a hacer, para tener múltiples cámaras de esas por toda la casa, para poder ver, salir viendo, ¿verdad? Como entró este bot, me queda que hay otro mensaje ahorita del sistema de vigilancia, que ya está activo, ¿verdad? Lo voy a, le voy a preguntar su estado, y ya está pillando el jodido. Intentaré ir lo más lento posible, e intentar explicarlo más rápido también. Si alguno de ustedes se me pierde, o dice, ¿qué pasó ahí? Por favor, pónganlo en el chat. Para así también, estas grabaciones son en vivo, por lo cual si quieren venir, vengan todos los míos que hacemos en una grabación, en la cual nos pueden acompañar. Incluyo mi código máximo, que ese es para hacer concatenaciones, eso ya lo voy a poner en la descripción, si no saben cómo hacerlo. Vamos a usar, bueno, no, esto no lo pone ahorita, no, no. Vamos a ir para ti, papá, no me voy a adelantar. Quiero subir este código mejor para no estés molestando. Ya me daño que no creaba token.h. Tienen que crear archivos token.h, que es donde están la información, de qué es el bot, cuál es la red y cuál es la IP. En el archivo que con trabajo va a encontrar token, y un bajo ejemplo, que tiene la estructura que tiene que ponerle. Voy a crear yo token.h, que lo que ya tienen que hacer es aquí arriba, le dan aquí, le dan nuevas pestañas, le ponen aquí abajo, token.h, pegan lo que les compartí en ejemplo, y cambian todo esto con su información, ¿verdad? ¿Voy a cambiar con mi información? Ah, tenía seleccionado mal el SP. Estoy usando un SP826. Bueno, ya subí el código ahorita básico, para que me estén mostrando cada rato el SP. ¿Cómo así? Voy a empezar de nuevo. Esta parte, me disculpa de repetirme yo solito. Voy a agregar mi forma de concatenar más rápido, que voy a poner aquí arriba. Vamos a incluir la librería TTBot, que es la que estamos usando para poder trabajar. Creamos un bot y un teclado, que vamos a utilizar para mandar mensajes, y para mandar los botoncitos que vamos a usar, para poder activarlos, como vimos antes. Vamos a usar los pines del número 2, el pin 2 físico, para poder usar los LEDs. Vamos a usar el buzzer en el pin 5, y vamos a usar el sensor en el pin 4, y el buzzer en el pin 5. No importa ustedes, ahí lo pueden poner donde ustedes deseen. Lo voy a poner yo, inicializo la comunicación serial, esto es para poder yo depurar mi cómodo, me estoy trabajando. Pongo la comunicación serial a la versión normal del SP, que es 11.520. No, 11.015. Este es el número que está acá. Estamos iniciando el bot, ponemos el LED y el sensor, el LED de salida y el sensor de entrada, activamos el Wi-Fi usando la librería propia que trae el sistema, ponemos el token, que es el número propio para controlar nuestro bot, tengan cuidado con ese, porque tenemos ese token en otro archivo aparte, probamos si la conexión está correcta, si funciona todo bien, le damos a conectar, y si llega a fallar, nos manda un error, y dice auxilio. Vamos a crear un teclado, en el cual son los botones que estamos utilizando, que tenemos esos tres botones que tenemos acá, que es alarma, sonido y estado, que nos va a permitir cambiar el estado, si está encendido lo apaga, si está apagado lo enciende, y cuando arranque el sistema, vamos a mandar a la persona, a la que tenemos comunicación, que es ID Chat, que es el ID único, eso lo vimos en videos anteriores, cómo obtener ese ID, también voy a agregar código en este, por si ustedes quieren, no se acuerdan cómo hacer eso, pues también obtener ese ID de nuevo, vamos a ir armando el sistema poco a poco, vamos a ir aumentando diferentes funciones, lo más importante del sistema de vigilancia, es el sistema de vigilancia, que nos manda una señal, cuando alguien entre, por lo cual, yo voy a agregar una función, para hacer todo el código, solamente en el loop, que se llama sistema de vigilancia, ese sistema de vigilancia, va a ver obviamente el sensor, si el sensor se activa, o está en alto, nos va a mandar una señal, para nosotros empezar a trabajar, pero no sería muy bueno, nosotros lanzar señal, cada vez que el sensor se activa, porque va a mandar mensajes, cada rato, iba a ser relativamente molesto, eso era, por lo cual, voy a utilizar, lo que más me gusta mucho, los milis, y voy a dejar también los videos de milis, porque no saben usarlo, y lo voy a explicar un poquito más rápido ahorita, voy a usar dos variables, una es el tiempo actual, que le llamo tiempo, y cuánto es la espera, que quiero entre cada vez, que yo envíe un mensaje, tengo de esas dos variables, que voy a usar aquí, espera, le voy a poner 60, que son 60 segundos, que quiero usar los joggers, esta línea acá, es la que vamos ahorita a estudiar, que dice, milis, que es el tiempo interno del arduino, menos el tiempo de la última consulta, digamos, si tengo mi compañera, que se llama Patty, y yo le dije que nos vamos a ver, a las 5 de la tarde, y ella llega a las 5 y 15, cómo sé cuánto tiempo ha pasado, el tiempo que ella vino, menos el tiempo anterior, la diferencia esa, es el tiempo que ha pasado, ese mismo cálculo vamos a hacer acá, el tiempo actual, menos el tiempo anterior, si es mayor, que el tiempo de espera, que en este caso lo he dicho yo, espera por mil, serían 60 segundos, entra, si no me pasa 60 segundos, no molestes, no mande otro mensaje, y cuando mandamos un mensaje, voy a apagar el LED, como tenía encendido, lo estoy apagando, hago un ruido, hago un pip, envío un mensaje, al chat oculto, que estoy utilizando yo, le mando alerta, la cámara, y le mando el nombre a la cámara, eso lo mando para el futuro, cuando estamos múltiples cámaras, podemos mandar a decir, cuál cámara, es la que estamos mandando, pero también está en token punto H, ese nombre, después, espero una cantidad de tiempo, apago el LED, y debo hacer ruido, y el tiempo, como ya mandamos un mensaje, tenemos que guardar ese tiempo, para la próxima vez, que nosotros enviemos, no tenemos que volver a guardar, a mandarlo de un solo, por lo cual podemos que el tiempo, es igual a miles, este es el código básico, para sistema de vigilancia, de aquí para adelante, vamos a agregar cosas extras, que lo hacen aún más interesantes, y más épicos, desde mi punto de vista, subámoslo, y veamos si esto funciona, y veamos los problemas que tienes, que no se apaga la alarma, cuando nos queremos verla, sistema, ya mando un mensaje, que ya está conectado, no ahorita tengo que esperar, no envía el mensaje, que pasa acá, realmente yo sé cual es el problema, la cosa que nosotros pudimos, que el tiempo inicial es cero, tenemos que esperar 60 segundos, después de arrancar, para iniciar, y ya con la cara, como el no mando mensaje, porque el tiene que esperar 60 segundos, para volver a enviarlo, por lo cual voy a poner en el pasado, el primer tiempo inicial, con tiempo igual al negativo, por la cantidad de milisegundos, vos subí este código, y ahora hace lo que arranca, va a empezar a mandar mensajes, como me tardé un montón explicando eso, ya mandó su primer mensaje, que ven aquí, que ven acá, ya dice que mandó verdad, igual ahorita cuando envíe el nuevo código, también va a pasar lo mismo, que va a enviar, ahora el problema es que cada minuto, va a estar enviando, enviando mensajes, y no hay forma de pararlo, no hay forma de decir, mira, relájate, descansa, queremos ahorita, yo estoy aquí adentro, es mi novia que acaba de pasar, pues no me la regañes, vamos a agregar banderas, o formas, para poder determinar, que el código no funcione, o no mande mensajes, pero vamos a usar dos banderas, y ahora este sistema, otra vez mandó un mensaje, y ya también mandó una regañada ahí, y va a estar mandando regañadas, cada rato, más que tengo el sensor PIR, justo enfrente de mí, me manda cada vez que me mueva, y como me estoy moviendo mucho acá, más me manda mensajes, agreguemos eso, voy a usar booleanos para esto, voy a crear dos booleanos, en el cual se llama sonido y activo, sonido va a ser si está activo, es que queremos hacer ruido, y activo va a ser si está activo, creemos que el sistema, esté mandando mensajes, cuando alguien pase, y el PIR funcione, voy a incluir, dentro de mi loop, que esté encendido, o esté apagado, en base a si está activo o apagado, para que yo vea físicamente, en mi cámara, cuando esté mandando, y como acaban de ver, acá va a crear otro mensaje, como sigue mandando mensajes, como loco, lo primero que voy a hacer, es decirme, si está activo el sistema, hacia el sistema, hacia el registro, si no está activo, no hagas nada, incluido esta línea, y esta línea acá, voy a hacer lo mismo, para el ruido, voy a decirle, si hay sonido, si está activo el sonido, jugar al sonido del buzzer, si no hay sonido, no hagas ruido, déjalo ahí tranquilo, el problema es, como cambiamos a variables, no vamos a poner un botón en esto, para venir a tocar nosotros físicamente, vamos a subirnos a la cámara, para apoyarlo, controlémoslo también, vía telera, y otra vez mando otro mensaje ahí, vamos a agregar código ahora, para poder recibir mensajes, por telera, y cambiar eso, en base, esta función, la voy a tener aparte, para poder ir explicando, parte o parte, cómo funciona, vamos a ir pegando poco a poco, lo primero es, determinar, si es la persona, que es aceptada, para este mensaje, si no es la correcta, no será el caso, verdad, y sigue mandando mensajes, lo voy a conectar un rato, el SP, disculpenme, me estoy volviendo el loco, que pille cada rato, no me entienden, hacen una pregunta, a través del chat, se puede hacer, que el sector peer, inalámbrico, es decir, que espera una cantidad de tiempo, de reposo, entre 3 a 5 minutos, después, de primera detección, si, eso vamos a poner también, vamos a poner, ya pudimos código, que tarde una cierta cantidad de tiempo, antes de empezar, y te lo voy a enseñar, en qué parte está, el código, no aquí, aquí le posteo, que tarde 60 segundos, aquí tú puedes poner, que sea, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ahí tú puedes cambiarlo, depende de cómo sea, tú el funcionamiento, la cosa ahorita, que no tengo una forma, de apagarlo, decir ahorita, ahorita no quiero que haga sonido, ahorita no quiero que mande mensaje, que lo estamos agregando, en este momento, gracias por la buena pregunta, si el mensaje, viene la persona, que tenemos guardado, como persona importante, como persona importante, entra en el sistema, si no es la persona, que no queremos hablar, lo que vamos a hacer, es decirle, disculpa, no te conozco, porque está triste, y vamos a poner, aquí abajito, en el chat, en la comunicación serial, la información, de quién está hablando, quién está comunicando, en este caso poner, el mensaje fue de Juan, y Juan se llama editar, así, yo si no me acuerdo, cuál es la ID, o qué configuraba, para otra persona, puedo venir a ver aquí el ID, y programar el nuevo ID, dentro del Arduino, igual les digo, pon en los comentarios, si quieren avanzar, y voy a hacer que eso sea, más automático, si el mensaje, que nos envían, es un mensaje de texto, nos manda una palabra, y no la palabra opciones, le mandamos decir, mira, para poder usar este sistema, envía opciones, nos mandará a la persona, que nosotros queremos, le enviamos opciones, ahora, si nos envía opciones, le vamos a mandar el estado, pues una función aparte, como esto lo voy a hacer múltiples veces, voy a utilizarlo, voy a hacer una función aparte, para utilizarlo, se acuerdan que hemos creado, unas banderas, que hemos creado, unas variables globales, que vamos a utilizar, que se llaman, sonido y activo, voy a usar esas variables, para mandárselas yo, al usuario, pero si yo se las enviara, de un solo, lo pegaran en el mensaje, va a ser uno o cero, y para alguien normal, no sabe, que es uno y que es cero, luego tengo que mandar activo, o apagado, o encendido, o apagado, o true o forward, lo que vamos a hacer, es preparar un mensaje, y aquí pueden ver, que está preparado el mensaje, pongo mensaje, estado actual, pleca N, para un salto de línea, es para poder cambiar de línea, a la siguiente línea, pongo alarma, dos puntos, y mando el siguiente mensaje, este es un if reducido, voy a incluir también, el video en la descripción, de como hacer un if reducido, pero se los voy a separar, para que vean, como sería, yo puedo hacer un if, de esta manera, cuando diga yo, si la variable activo, está encendida, hacer esto, si no, hacer esto, como ven, toma un montón de líneas, yo puedo usar un if reducido, con un sin interacción, esto es verdadero, hacer esta línea, si no, hacer esta línea, es muy útil, para cuando hacen muchos códigos, podemos hacer un poquito más limpio, y más fácil de leer, aquí vemos, que alarma, pone ese activo, o apagado, aquí está mal, apagado, si está apagada la alarma, y también, si está apagado, ese mensaje, se lo envío al usuario, y también, le envío el teclado, o las opciones que hemos creado, que las creamos aquí arriba, que hemos creado, el botón que dice, alarma, sonido, y estado, para que podamos mandar, al usuario, y pueda recibirlo, igual, cuando nos envíen mensajes, de respuesta, nos va a mandar, alarma, sonido, y estado, para procesar su mensaje, y puede hacer diferentes acciones, ya procesamos un mensaje normal, ya podemos recibir un mensaje normal, ahora, procesemos los botones, cuando se expresan el botón, que igual, lo vimos en el video anterior, porque ahorita, se los voy a preparar los códigos, para el que estamos hablando actualmente, veamos ahora, cuando presionamos los botones, que nos cambie la variable, si mandamos el botón, alerta, lo que vamos a hacer es, al estado alerta, lo vamos a negar, es igual, a la mentira de alerta, si estaba encendido, va a estar apagado, si está apagado, se va a encender, creamos un mensaje, que vamos a mandar, por la comunicación serial, por el cable de acupuntura, y se lo vamos a mandar al usuario, vamos a poner mensaje, va a ser igual, alerta, dos puntos, y vamos a sumar, concatenar, y vamos a usar otra vez, ese if reducido, que usamos en la otra, si esto está activo, hace esto, si no está activo, hace esto, mandamos el mensaje, por la comunicación serial, y mandamos mensaje, también por telegram, para que le caiga también al usuario, y hacemos lo mismo exactamente, con apagar, y si nos pide el estado, le mandamos al estado, que es la función que declaré, allá abajo, creo que todo se ve bien, vamos a subir ahorita el código, aún le faltan cosas por agregar, ya voy a enseñar yo, lo que vamos a, aún le falta esto, porque sea aún más épico, me cayó ahorita, el mensaje al telegram, que pueden ver aquí, en la computadora, ya me quedó una alarma, porque estoy enfrente, le voy a dar un hola, igual, en la computadora dice, que mandé pedir hola, que envíe opciones, o mandé opciones, o a enter, dice que el sonido, está activo, y la alarma está activa, voy a apagar la alarma ahorita, el led también se va a apagar, está aquí enfrente a mí, ahí viene y se apagó, ahí se apagó el led ya, y si yo pido el estado, y por el momento, no manda ni una alarma, genial, ya terminamos el sistema, para que nosotros controlemos el mensaje, podemos apagar y encender la alarma, y todo está chivo, yeah, hay un pequeño problema, si nosotros venimos, desconectamos, nuestro ESP, y lo volvemos a conectar, la memoria, de lo que grabamos, que cambiamos el estado, se cambia, porque está memoria volátil, ni que no está en un lugar, donde podemos volver a leerlo, en el futuro, y ahorita va a empezar a mandar un mensaje, o mandar ahorita a estado, y me hace que todo está activo de nuevo, si, está activo el sonido, y está activo la alarma, y si yo pago mi mano, ahí mandó otro mensaje, igual a que manda que mandó el mensaje, ah, lo que vamos a hacer, primero voy a apagar alarma, de momento, no quiero meter más de mensaje, lo que vamos a hacer, es usar la IPRO, memoria interna, no volátil, del circuito, para poder guardar, vamos a guardar 0 y 1, por lo cual es muy útil, para este proyecto, tal vez el proyecto más adelante, podemos utilizar otros lugares de almacenamiento, como SD, pero para esto, con 2 bits, sería suficiente, incluyo el tamaño de la memoria IPRO, que en el SP826 es de 12, si en otro SP tiene que cambiar el tamaño, incluyo también, a la librería IPRO, que aquí está, en este tab, voy a incluir estas funciones, voy a inicializar la memoria IPRO, con el tamaño de la IPRO, en el código que voy a adquisición, también voy a que funcione con el SP32, pues usan el SP32, y voy a poner configurando memoria IPRO, necesitamos, fuera de las variables, es donde en la memoria del SP, está guardada, esa información, de cual es la dirección, que estamos utilizando, voy a crear dirección de sonido, va a ser 0, y dirección del activo, o no activo, está en la dirección 1, voy a leer, esa dirección de memoria IPRO, y la voy a guardar en activo, igual leer la dirección de sonido, y luego guardar en sonido, como la misma dirección, la misma información, y también imprimo, en la comunicación serial, para poder verlo yo, cuando estoy expurando en mi Arduino, usando la comunicación serial, ya que hagamos información de la IPRO, pero también necesitamos, salvar la información, cada vez que cambiemos el valor, tenemos que volver a guardarla, para que la prueba que se enciende el SP, también la pueda utilizar, vamos a incluir, estas dos líneas de acá, que dice IPRO, punto, guardar en esta dirección, el valor de activo, si está encendido, apagado, va a borrar el valor ahí, igual para dirección de sonido, vamos a guardar, y después hay que darle, IPRO, punto commit, para decir, salva esos cambios, nosotros ponemos, temporalmente mira, esto, y después lo solvamos completamente, así cada vez que nosotros, volvemos a cargar el código, vas a ver ella, en como quedó la vez anterior, vamos al código, y vamos a ir todo a funcionar, de manera correcta, ya subió el código, ya está conectado, vamos a venir ahorita, a la actual, mando una alerta, como pueden ver acá, mando una alerta, voy a pedir, voy a pedir el estado de nuevo, para confirmar, que está encendido todo, ahí está, está activo activo, voy a apagar la arma, y voy a pedir el estado de nuevo, la alarma está apagada, el sonido está encendido, voy a conectar ahorita el SP, la conecto, lo vuelvo a conectar, vemos que arranca de nuevo, ahí ya que ha ido el sistema, voy a preguntar el estado del sistema, y la alarma está apagada, y el sonido está activo, con eso, vamos a terminar el proyecto básico, de la alarma inteligente, como ven, se ve súpermente genial, se ven bonita, y me ha gustado mucho, como ha quedado la impresión, y la proyecto final, si ustedes quieren más proyectos con Teler, denme su idea, en los comentarios, y esperen en el siguiente proyecto, cual sea un sistema, para controlar las luces, con que sea, tanto offline, y online, al mismo tiempo, y también podemos usar la memoria, y pro en otras cosas, espero que puedan ver el siguiente video, soy Che Pekalo, noche de formación, nos vemos en el próximo video, adiós.